¡Tarán! Oigan, nos agarran en la corredera, ya saben esta organización. Tenemos aquí... Invitadazos directamente desde Coatepec, Veracruz. Bueno, unos viejos conocidos ya de aquí de Rosos al Aire y nos vienen a presentar su nuevo disco que ya, bueno, ya está listísimo. Bebecito nuevo. Exactamente, material discográfico nuevo de AMBAR 56. Bienvenidos, chavos. Bienvenidos. A ver, vamos a hacer este recharge. De nuevo. Porque... ¡Bienvenidos a Rostros al Aire! AMBAR 56. Bueno, nos decías. Bueno, primero que somos orgullosamente jiqueños. Jiqueños. Pero también tenemos compañeros de Coatepec, pero bueno, la banda originariamente... México. Ah, perfecto. Bueno, ustedes saben que siempre el clóper nunca debe de faltar. De la región, pues. De la región. Pues nada, muy contentos. Gracias por el espacio. Y bueno, venimos ofreciendo... Venimos ofreciendo discos. Venimos barabara para quien guste. Pueden llamar a los teléfonos. Nada, es cierto. Bueno, venimos promocionando nuestro disco. Ya tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en una ocasión tocando. Pero bueno, no teníamos todavía el producto físico. Ahora sí, ya venimos con el disco. Nuestro primer álbum, Plazos Cumplidos. Plazos Cumplidos. Y bueno, ahora sí, como su nombre lo dice, por fin. Por fin se logró este objetivo. Pudimos materializar nuestro proyecto. El primero, esperemos que de muchos. Y bueno, pues. Aquí está este álbum que consta de 11 canciones. Como podemos ver. Bueno, pues está aquí en su funda. Aquí nos está mostrando Gustavo. Vean aquí el tríptico. Pueden verlo. Muy chido, muy bonito. La verdad, el diseño está bien padre. El disco, ¿cómo está? De 11 canciones totalmente propias. Son canciones que compusimos nosotros. Las letras, bueno, algunos las escribimos nosotros. Algunas otras nos las brindaron algunos amigos. Y bueno, pues. Aquí estamos. Oye, se dice fácil y bien, Plazos Cumplidos. No hay plazo que no se cumpla. Dicen por ahí un proverbio chino. No es cierto, no sé. Pero les llegó a ustedes su plazo. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer este bebecito? Pues la verdad empezamos a armarlo, a prepararlo. Ya tiene como tres años que empezamos a escribir las canciones. Empezamos a grabar. Pero bueno, por distintas razones no se había podido concretar. Ahora, bueno, de hecho se subió primero a las plataformas digitales. Y bueno, un poquito más tarde llega por fin. Este disco. Pensamos hacerlo un poquito, ahora sí como dicen a la antigua. Sabemos que también ya no se utiliza mucho el disco físico. Que algunos ya no tienen donde reproducirlo. Pero bueno, nosotros quisimos tener algo precisamente palpable. Y decir, aquí está nuestro producto. Aquí está lo que nosotros hacemos. Aquí está nuestra música. Y bueno, incluye también un cuadernito que ya están mostrando. También con las letras de las canciones para que las puedan ir… Está de cabeza. Oye, también haciendo el TBT, ¿no? Recordar en mis tiempos cuando yo iba en la primaria. Podía leer las canciones y eso está bien padre. Claro, por eso fue que lo hicimos. Porque bueno, ahora pues la facilidad que en internet están. Pero bueno, quisimos tener eso, ese detalle ahí en el disco. Y bueno, pues comentando como lo dijimos la vez pasada. Ámbar 56, bueno, se eligió el nombre y la portada. Como podemos ver, está la piedra del ámbar. Y bueno, adentro, a través de la piedra, se ve una ciudad totalmente bien construida, bonita y al lado. Se ve una ciudad como en ruinas, digámoslo así. Pues ese es el significado que queremos dar. Que a través de nuestra música, pues la gente vea la vida de otra manera. Y que siempre saque lo positivo de las situaciones, por muy malas que parezcan. Yo creo que están dejando en claro, bueno, que tienen un profesionalismo muy, 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 muy marcado y que están queriendo dejar huella y lo están haciendo muy bien. Porque yo creo que el dejarse llevar por las mismas tecnologías, las plataformas digitales que existen ya dentro de las redes, pues el decir, bueno, pues lo descargo por Spotify o lo descargo por Diesel o lo que tú quieras. Pero ya tener un disco y ver ese trabajo, la verdad es que habla de que es mucha dedicación, mucho empeño y que la verdad que hoy se esté celebrando esto. La verdad es que es de aplaudirse, sinceramente. Y bueno, que sea el parteaguas, de que siga un segundo, un tercero y así diez más. Y que sigamos teniéndonos sobre todo, pues aquí en Rosas al Aire. Y que esas canciones que están plasmadas en el disco, pues las toquen en este escenario. Claro, claro que sí. Por supuesto, pues nos organizamos y cuando ustedes nos den la oportunidad, por aquí estaremos de vuelta. Yo jalo. Yo también. Yo jalo. También jalan, todos jalan. Oigan, ¿en dónde podemos encontrar el disco para toda la gente que quiere comprarlo? Porque yo sé que muchos lo van a querer adquirir y si no lo hacen, no saben de lo que se pierden. Pero si no lo pueden adquirir en físico, también va a estar en plataformas digitales. Sí, bueno, aparte de las plataformas digitales, en nuestra página de Facebook, ahí lo pueden encontrar. En la página de Facebook, de Instagram, ahí nos escriben, nos mandan un mensajito y nosotros se lo hacemos llegar. También con los integrantes, también nos pueden escribir y también se los hacemos llegar a donde estén. Quería también mencionar una cosa, aquí mencionar también y agradecer a quien también participó en la realización de este trabajo, al Inge Miguel Ángel Galicia, de GLM Studios, quien nos apoyó en la grabación de este disco y también a Un Cuarto Verde, Agencia de Diseño, que también nos apoyó en todo lo que lleva a hacer este material. Ellos se encargaron del diseño y de darnos estas ideas que nos parecieron muy buenas. También a ellos les agradecemos de Jalapa, orgullosamente de Jalapa, tanto Inge Galicia y Un Cuarto Verde. Hay talento, hay talento. Oye, y es que uno ve el disco, escucha la música, pero lo que hay detrás de todo es un gran equipo de trabajo, o sea, ingenieros de audio, el que diseña, el que imprime, vaya, es todo un equipo. Así es, así es, pues la verdad es que está bastante profesional, tiene muy buena calidad, de hecho se maquilaron en la Ciudad de México y no es pirata, podemos ver los detalles, incluso en la parte de atrás del CD, no creo que se alcance a ver en cámara, pero tiene grabado, no sé si lo alcanzas a ver, brazos cumplidos. Dice el Inge, eso no lo encuentras en la pirata, eso se tiene que… ¿Cómo dijo? Ajá, dijo que se sellaba ahí. Oigan y por eso no sean piratas, eso ya pasó de moda, eso ya no está fashion, dice la chaviza. No, pero fíjate que dijiste algo, Mel, algo muy importante, creo que el disfrutar de un CD, ponerlo, escuchar la canción y seguir siguiendo la letra, creo que es algo que la verdad te retorna a algo y te llena, ciertamente te hace como que unirte más a esa banda, te hace sentir así como que más apegado a esa banda porque ya conoces la letra, conoces el porqué de la mezcla y todo y la verdad es que hasta se aprecia y se agradece. La verdad es que también es padrísimo verlo porque el diseño, es cierto, está muy bueno, parece hasta como de un diseño tipo un plug y la verdad me agrada. Así es, la verdad pues está muy padre, igual al teléfono 2281 48 52 36, pueden escribir, repito, 2281 48 52 36, ahí escriben también por Whatsapp y con gusto se los hacemos llegar a la ciudad que ustedes quieran, así que ya lo saben. Además, bueno pues que, bueno y lo voy a decir, muchos pensarán, dirán, se quieren hacer ricos vendiendo discos, para nada, para nada. Ya son ricos, ya son ricos. Para nada, no, al contrario, pedimos el apoyo porque pues con esto nosotros pretendemos seguir haciendo música, continuar con este proyecto, que no se quede pues ahí nada más y bueno, con el apoyo de todos ustedes sabemos que lo vamos a lograr. Eso, claro. Así es, es talento veracruzano, la verdad es que le han echado muchísimas ganas, dentro del equipo de Rosos Salaires sabemos que bueno, han estado esforzándose demasiado y hoy estamos muy contentos de que bueno, hagan su presentación aquí en este escenario. Oigan y tenemos para ustedes un reconocimiento, este reconocimiento va para toda la banda de AMBAR 56, pues por haber venido y porque reconocemos su trabajo que hacer un disco no es nada fácil, así que ustedes que están viendo pongan su granito de arena a este proyecto. Oye, qué padre ver los que compraban discos hace tiempo, que le compraron a Michael Jackson sus primeros discos y después decir, yo compré el primer disco. Ustedes están en la posibilidad de comprar el primer disco de AMBAR 56. La verdad es que sí, y bueno, vamos a dejar un par de discos también, no sé si ustedes quieran hacer alguna dinámica o si llamen, los primeros que llamen. No queremos, es para el equipo. La verdad es que no pretendíamos, yo me lo quería que era. No digas eso. Mejor que lo descarguen por Spotify. Cómprenlo. No, no es cierto, pues sí, hacemos una dinámica, ¿no? A ver, ¿quién se dice? ¿Quieren disco? Que nos digan, ¿quieren disco? ¿No quieren disco? ¿Qué hacemos? No se van a quedar sin este discaso. Y gratis, regalado. Regalado. Pues bueno, pues sí. Hacemos la dinámica, la formamos bien. Aquí, a ver, ya dámelo, amigo. Para que ustedes puedan adquirir este disco de AMBAR 56, el primer disco para ustedes. Así que al ratito les decimos la dinámica para que se lleven ustedes este discaso. El primer disco de plazos cumplidos, así se llama este disco, este nuevo material discográfico de AMBAR 56. Y bueno, ¿qué hacemos la dinámica de siempre? ¿Un hashtag o cómo le hacemos? Me late, ¿cómo ven? Hashtag AMBAR 56. Los que pongan ese hashtag participan en la rifa, ¿no? Así es. Así de fácil. ¿Qué más quieren si ya está casi en sus manos? Hashtag AMBAR 56 y se llevan este disco. Y pues muchísimas. No, ustedes no se vale. No sean trampos. Cómplense su disco. Cómplense su propio disco. Así. Entonces no lo rifa. Entonces aquí los dejamos. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hombre, gracias. Nuevamente para que sepan redes sociales, plataformas digitales y número para adquirir su disco. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como AMBAR 56. Ese es nuestro Facebook oficial. También en Instagram estamos como AMBAR 56 oficial. Nos pueden encontrar en las plataformas digitales como Amazon Music, en Spotify. Y estamos como AMBAR 56 también. No olviden darle… ¿Qué? No se rían. Ah, ya vi. Chicos, chicos, me pone nervioso. No olviden seguirnos porque próximamente vamos a tener nuevas canciones que van a ser parte de nuestro siguiente álbum. Entonces síganos también en YouTube. Tenemos nuestros dos videos que… Ah, ya son cuatro videos, pero tres… No, 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 es que… Me desactualicé. Me bloqueé. Los tres primeros videos forman parte del disco de plazos cumplidos. Y el cuarto es una de las canciones que venderán en nuestro próximo álbum. Así que no olviden suscribirse y ahí tendremos nuevo contenido para todos ustedes. Van que corren, Mel, ¿no? Van que corren para el nuevo material discográfico. Me late, me late. Muy bien, muy bien. Y deja adelante un poquito. Pronto habrá nuevo video, nuevo material. Así que no se lo pierdan. Va a estar interesante. Ya lo verán. Es muy interesante. Dije… Dice Mel, ¿me apunto? Dice Mel que jala. Jalo. Jalo. Oigan, pues muchas gracias. Fuerte el aplauso para AMBAR56. Recuerden, hashtag AMBAR56 y este disco será suyo. Oye, también antes de que nos vayamos, parte de que es Maurín, de que es parte también del gremio de AMBAR56, que también está cumpliendo años hoy aquí. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Bravo, bravo. Oigan, y seguimos de festejo. Ya son dos cumpleaños. ¡Vamos, hermanos! Y vámonos, vámonos ya con música, vámonos. Del otro lado del estudio, sigue con nosotros, RF Atrevidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!